Un desliz en las alturas adelantó su viaje. Tenemos un recién llegado que se niega a embarcar, señor. A mí no me toca estar aquí. Llegada prevista para las 10 y cuarto del 20 de marzo del año 2025. Una equivocación con difícil solución. Solo podrá volver a la vida si ocupa usted el cuerpo de otro hombre. Esa elección cambiará su vida por completo. Muerto. Todo ha terminado. Warren Beatty, Julie Christie, James Mason. El cielo puede esperar. Vuelvan a dejarme donde estaba y asunto concluido. Esta noche a la una de la madrugada entre cinco.